¡Curiosidades que te pondrán incómodo! Así es como se ve el cráneo de un infante. Puedes observar los dientes permanentes ocultos debajo de la línea de las encías. Este fue el primer sonido grabado en la historia. Fue registrado en 1860 con la ayuda de un fonautógrafo. Suena como una película de terror, ¿verdad? Así es como luce un búho sin su plumaje. Este juego de mesa es llamado Pimple Pit. Consiste en sacar la mayor cantidad posible de barro sin que exploten. Cada grano tiene un puntaje distinto, dependiendo de su nivel de complejidad. Gana la persona cuyo puntaje de barro sea mayor. ¿A dónde hemos llegado? ¿Sabías que en el siglo XVIII existió una moda que consistía en usar lunares falsos en la cara llamados parches de belleza? Estaban hechos de terciopelo y, en algunos casos, de piel de ratón. Se utilizaban para tapar imperfecciones en la piel. Hoy en día esto puede parecer cruel e inhumano, pero durante la década de 1800 eran populares las atracciones en donde caballos y jinetes se lanzaban desde grandes alturas hacia una piscina. Algunas especies de tortugas, como la tortuga pintada del este, respiran por el ano mientras hibernan. Es lo que se conoce como respiración cloacal y consiste en utilizar este orificio para filtrar y extraer el oxígeno del agua. Soplar las velitas de cumpleaños en un pastel aumenta la concentración de bacterias en un 1400%. ¿Sabías que muchos perfumes contienen vómito de ballena? El ámbar gris es una secreción que producen los cachalotes cuando están indigestos. Es usado como fijador en la perfumería. La substancia es a menudo llamada oro flotante, ya que puede flotar en el océano por décadas antes de llegar a la costa. Se vende por mucho dinero. Antes de que se introdujera el papel higiénico en América, las mazorcas de maíz eran utilizadas para limpiarse el trasero. Eran suaves y flexibles. Se usaban una vez que los granos de maíz habían sido retirados. ¿De qué le ves cara a esto? Te daré una pista. Es algo asqueroso, pero también increíble. Se trata del excremento fosilizado más largo del mundo. Mide 102 centímetros de largo. Fue hecho por un animal desconocido hace 33 millones de años. Cuando una persona es incinerada, el hierro de su sangre se convierte en un polvo magnético que luce así. ¿Sabías que 5 kilogramos de chocolate amargo puro son suficientes para mandarte a la tumba? Esto es equivalente a 80 barras de chocolate dulce. Esto es lo que se ve en las ventanas inferiores de un crucero cuando hay una tormenta. Estos peces parasitarios, conocidos como pez perla, usan como refugio el interior de varias especies de invertebrados. La peor parte se la lleva el pepino de mar, pues su recto sirve como guarida para este animal. Esta es una rana mono encerada, y aunque parece que se está dando un masaje, en realidad esparce por todo su cuerpo una secreción aceitosa que evita que pierda humedad, la protege del sol, y además ahuyenta a los depredadores al ser altamente tóxica. ¿Sabías que para refrescar la colmena en los días calurosos de verano, las abejas se escupen en sus alas? A continuación las baten y esparcen la humedad de líquido al interior, manteniendo así su hogar fresco. Es como un aire acondicionado. Cuando los caballos nacen, sus pezuñas están cubiertas de una capa de goma llamada membrana perióplica. Esta cápsula cubre los bordes afilados de los cascos, evitando que la yegua sufra lesiones a la hora del parto. Estas membranas se desgastan cuando el potro da sus primeros pasos. ¿Sabías que existe un hongo que hace que las serpientes parezcan momias? Se trata de una enfermedad transmitida por el hongo ofidiomises o fiodicola. Esta enfermedad hace que se formen costras en su piel, los ojos se nublen y las caras se hinchen. ¿Sabías que los ciclistas profesionales tienen permitido orinar mientras andan en bicicleta? Esto es para evitar detenerse y ahorrar tiempo. Aunque hay un par de condiciones. No pueden hacerlo frente al público ni cerca de las cámaras. Debe ser en un trayecto poco transitado de la ruta. Durante la época victoriana, a las personas se les ocurrió una solución radical para bajar de peso. Las tenias o solitarias. La idea detrás de esto era simple. Consumir el huevo del parásito para que éste eclosione en el estómago y crezca dentro de los intestinos. Esto supuestamente le permite a la persona perder peso sin disminuir la cantidad de comida que ingiere. En la antigua Roma, la forma más común de asearse era cubrirse con aceite que después se raspaba para quitar la mugre, el sudor y la piel muerta. Normalmente la gente tiraba todo lo que raspaba, pero no los gladiadores. Su aceite con sudor y piel era embotellado y vendido a mujeres para que lo usaran como crema facial. Según ellas, la piel y sudor de los gladiadores las haría irresistibles a los hombres. Esto es todo por hoy. Comparte el video con tus amigos y regálanos un like si te gustó. Gracias por ver y nos vemos a la próxima. ¡Gracias!